Dolor, dolor, eterna vida mía, José Martí. Dolor, dolor, eterna vida mía, ser de mi ser, sin cuyo aliento muero. Goce en buena hora, espíritu mezquino, al son del baile animador, y prenda su alma en las flores que el flotante lino de mujeres bellísimas engasta. Goce en buena hora y su cerebro encienda en la rojiza lumbre de la incasta hoguera del deseo. Yo, embriagado de mis penas, me devoro y mis miserias lloro, y buitre de mí mismo me levanto, y me hiero y me curo con mi canto, buitre a la vez que altivo prometeo.